Para trabajar la herramienta del pincel te recomiendo una tabla Wacom y esta elección. Para seleccionar el pincel nos dirigimos a la barra de herramientas, la seleccionamos con un clic o presionando la tecla B en el teclado. Para editar sus funciones vamos a dar doble clic y nos va a salir esta ventana flotante. Aquí tengo dos tipos de fidelidad, la exacta y la suavizada. Voy a probar con la exacta, voy a dar clic en OK, voy a realizar un pequeño trazo. Voy a dar de nuevo otra vez doble clic y ahora voy a intentar con la opción de suavizado. Voy a dar clic en OK, voy a tratar de hacer el mismo trazado. Con la tecla de CTRL, clic y arrastrar, voy a seleccionar los dos objetos. Quiero que te fijes muy bien, la primera opción te genera más nodos, en cambio la segunda te genera menos nodos y puedes hacer un trazado mucho más curvo o mucho más preciso como lo quieras realizar. Déjame recordarte que en esta elección estoy trabajando con una tabla Wacom para poder explicarte lo siguiente. Me dirijo aquí a la siguiente mesa de trabajo y aquí tengo las cinco formas para crear estos pinceles. Los tienes aquí en la parte superior, el pincel o el panel lo tienes en la parte derecha, pero si te vas a ventana también puedes encontrar los pinceles o el atajo de teclado F5. Para crear estos pinceles, voy aquí a la parte superior y voy a poner nuevo pincel. Los pinceles se crean desde cero y hay otros que se crean a partir de un objeto. Los que se crean desde cero es el caligráfico, el de cerdas y el de motivo. Y los que se crean a partir de un objeto son los que tienes aquí, el de dispersión y el de arte. Ok, entonces vamos con el primero, voy a dar clic en OK, que vendrá a ser el caligráfico y le voy a poner aquí por ejemplo C1, que vendrá a ser caligráfico 1. Puedo determinar el ángulo, el tipo de redondez o el tamaño del mismo. Pero también lo puedes hacer de manera directa aquí sobre la previsualización o la miniatura de este pincel. Yo lo voy a dejar ahí, simplemente voy a dar clic en OK, no sin antes también indicar que tienes más opciones que te invito a que puedas explorar de acuerdo a la necesidad. De aquí salen unos pinceles hermosísimos. Damos clic en OK y automáticamente se nos ha colocado aquí el primer pincel que tenemos. Voy a seleccionar la herramienta de selección, clic y arrastro para seleccionar el objeto y puedo aplicar el primer trazo que lo he creado. Si no te gusta, vamos a dar doble clic y le vamos a bajar un poquito más el tamaño. Puedes darle un clic aquí para previsualizar, quizás un poco más de redondeado o quizás un poco más de inclinación en el ángulo. Vamos a dar clic en OK y aplicamos a los trazos. La segunda forma para trabajar con pinceles es con dispersión. Lo vamos a crear a partir de un objeto ya previamente dibujado. Lo voy a arrastrar de manera directa aquí al panel de pinceles y vas a ver que aquí se están creando el de dispersión. Vamos a dar clic en OK, le puedes poner un nombre acá arriba, no te preocupes, yo le bajaré y simplemente clic en OK. Seleccionamos el segundo objeto y aquí ya está colocado. Con un clic lo puedes colocar de manera directa sobre ese trazado. Vamos con el tercero que vendría a ser el de arte. Igual, selecciono con clic y arrastrar y con clic y arrastrar lo coloco dentro del panel de pinceles. Elijo pincel de artes, clic en OK y lo que sale aquí simplemente clic en OK. Selecciono este objeto que está aquí y aquí está mi pincel de artes y tienes ese tipo de trazados. Te recuerdo que con doble clic puedes editar cualquier pincel a gusto y paciencia como le suelo decir yo. Vamos con el otro que es el pincel de cerdas y este salió a partir de la versión CS5 y es el que tienes aquí presente. Voy a poner CTRL Z. Si te vas aquí a la librería que está en la parte inferior, vamos a poner la opción que dice pinceles de cerdas y vamos a abrir toda esta librería que está aquí. Realmente es una maravilla. Voy a abrir todo esto que está aquí. Si doy un clic automáticamente se van a colocar más pinceles aquí en la parte derecha. Voy a ser un poco aleatorio, solamente voy a copiar unos cuatro pinceles nada más. Voy a cerrar esta ventanita que no la necesito. Ahora, mira tranquilamente, sé todos los pinceles que he cargado. Recuerda que con doble clic también puedes editar los mismos. Le voy a cambiar aquí de color en el panel de muestras. Le voy a colocar un color rojo para que se pueda apreciar de una mejor manera el efecto que quiero presentar. Voy a dar doble clic sobre este pincel. Te recuerdo que este pincel viene ya preconfigurado o también lo puedes crear desde cero. Así que eso te queda muy bien. A partir de la versión CS5, como te comentaba hace un rato, lo que hizo Adobe fue es darnos la experiencia profesional y práctica que tienes al comprar un pincel y trabajar con acuarelas, con acrílicos, con un montón de materiales de arte. Lo hizo digital. O sea que todos tus pinceles ahora pueden ser tranquilamente reemplazados por una tabla Wacom o una tabla que puede aceptar los plugins de Adobe. Y aquí tú tienes básicamente algo súper sencillo. Mira, puedes reducir el tamaño. Ya has cambiado de pincel la longitud de cerdas. Ya has cambiado de pincel. Cada vez que muevas un poquitito esto, vas a cambiar de pincel. Lo más interesante que me gusta de este cuadro delimitador es lo siguiente. Primera cosa, tengo todos los pinceles o más pinceles para que la experiencia sea totalmente brutal, sea totalmente creativa. Y la otra que me gusta es la opacidad de pintura. Vendría a ser esto en la vida real cuando seleccionas un pincel con acrílico, ¿no? Y lo riegas sin mezclarlo con agua y lo trazas o lo llevas de manera directa sobre el lienzo. Entonces aquí te dice traslúcido. Es la cantidad de agua que le estás colocando a ese pincel. Y aquí está totalmente seco. Yo lo voy a dejar más o menos ahí por la mitad. Clic en OK. Aplicó a los trazos y mira cómo ha cambiado. Es algo simplemente fenomenal. Me gusta mucho trabajar los pinceles en ilustrador. Y vamos con el último que viene a ser el de motivo. Para trabajar el de motivo obligatoriamente tienes que irte al panel de muestras. Voy a hacer un pequeño zoom. Estoy presionando control y barra espaciadora al mismo tiempo. Ahora presiono la barra espaciadora para moverme por el documento. Y lo que voy a hacer en este momento es algo súper, 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 súper sencillo. Es seleccionar este objeto y arrastrarlo cada uno de ellos al panel de muestras. Tengo cinco objetos. Cada objeto con un color diferente. O por último también puedes hacer esto. Clic y arrastras. Y lo llevas todo de manera directa al panel de muestras. Ahora vamos a ver cómo funciona el quinto pincel. Lo puedes seleccionar sin ningún problema. Vámonos aquí a pinceles. Nuevo pincel. Y tenemos el de motivo. Damos clic en OK. Aquí tranquilamente puedes poner cualquier nombre. Y en la parte que está aquí tienes exactamente cinco opciones o cinco vértices para colocar cada uno de los cinco objetos que estaban ahí presentes. O sea, cinco objetos los hice a propósito. Ahora puedes elegir cualquiera de ellos. Mira, yo voy a bajar. Voy a elegir el que está aquí. En el segundo voy a elegir el que está acá. El tercero. Esto que estás viendo aquí fue una mejora que tuvo a partir de la versión CSS. Donde puedo mejorar las esquinas de ese pincel de motivo. Yo voy a elegir el que estaba aquí. Vamos con el cuarto motivo que es el que estaba aquí. Y ya ahorita fue una fiesta digital. Lo que tenemos acá. Lo que hacemos es dar clic en OK. Con el objeto seleccionado, mira, puedes aplicar el nuevo trazo o el nuevo pincel que lo tienes ahí totalmente configurado. ¿Qué queda por enseñarte a partir de este momento? Pues simplemente que sigas practicando porque esto de pinceles es algo fenomenal. Seguimos aprendiendo con este curso sobre las herramientas básicas que tiene Adobe Illustrator. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección.